El colombiano ¡Faente! ¡Seguadón! ¡El colombiano ¡Faente! ¡Faente! ¡Seguadón! ¡Garrero, patada rosa! ¡Levantando polvo y humo! ¡Ay, osito santo! ¡Corredores de pari no, corre la rifa! ¡Esperamos la voz oficial! ¡Faente! ¡Faente! ¡Seguadón! ¡Faente! 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 ¡Señor! ¡Faente! ¡Faente! abierta de ligero, también traigo un maletín a reventar de dinero, soy Margarito Espinosa y represento a Piedrero, sé que tiene buen caballo pero eso no me intimida, lo que traiga de billetes, yo le doblo la tarifa, yo me llamo César Sánchez de la Cuadra Carolina Solo tiró dos caballos, pues los demás se rajaron, tal vez le tuvieron miedo a mi gato americano ¡Corredores por favor! ¡Se vinieron! Ya están adentro, corredores por favor, no pegarse en la baranda, ¡se vinieron! ¡Corredores por favor! ¡Corredores por favor, no pegarse en la baranda, ¡se vinieron! ¡Corredores por favor, no pegarse en la baranda, ¡se vinieron! ¡Corredores por favor, no pegarse para mí! Si te dan puertas disponibles, puedes coger la que quieras Para ganar o perder, de las puertas la que sea Mi gato viene a ganar, yo lo espero ahí en la meta Pues no tendrá nada fácil, mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos, la gallina no se ha echado Dejémonos de palabras, que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez, se saludaron de mano Su gato salió ligero, su talibán es un gran... ¡No te dejes, no te dejes! ¡No te rompes, no te rompes! ¡Estas sí son carreras! ¡Miren, no más, vamos a esperar a la edición de la garza! ¡Miren, no más, vamos a esperar a la edición de la garza fotometra! ¡Se vinieron! ¡La reina! ¡La reina sola! ¡Reina sola! ¡Reina sola! ¡Reina sola! ¡Reina sola! ¡Reina sola! ¡Reina sola! ¡Fíjate la victoria! ¡Esta sí se es un carrera! ¡Miren, no más, vamos a esperar a la edición de la garza fotometra! ¡Se viene! ¡No, no más! ¡No! ¡Ja lairo! ¡Sí , no más! ¡完 pewno! ¡Gracias! Muy bonito y muy ligero, de talento verdadero no se le puede negar Alasar su colorcito muy brillante, su pelaje siempre lo ha de resaltar La historia de este caballo, aquí le vengo a contar Comprado en los alamitos, cedencia de pura sangre, se le nota al caminar Y me encerro en amarrada, iba contra la ayudante y no se pudo realizar Se ha infectado el troyano, y se tuvo que anular De la cuaranzanería, Carlos Luzero y Donil, de los dueños de ese animal El reinador del troyano, señor Nacho de la Torre, que ha hecho un trabajo ejemplar 19.1, récord que logro alcanzar Y por ojos de hermosillo, de todo ha sido testigo Hay del año a la ayudante de la cuara del coyote, blanqueándolo en un instante Se amarró con el cortado, el cual ya le había ganado ¡Se murieron! ¡Hay carrera! ¡Hay carrera, señores! ¡Esperamos de la garza! ¡Esperamos a la gente de la garza! ¡Mirieron más! ¡Seguieron! ¡Hay carrera! ¡Hay carrera, señores! ¡Esperamos de la garza! ¡Esperamos a la gente de la garza! ¡Pero más que charlada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!